El latido de tu corazón desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía Y lloraré de tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía No cambiaré este mundo pero intentaré Que al menos no te falte amor ni abrigo Y contra todo y todos te defenderé Porque eres mi más bello compromiso Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y contra todo y todos te cameráis Y contra todo y todos te rug Atlanta Y contra todo y todos te CCA Y contra todo y todos te Chancellor Seguro que te cobra más Y contra todo y teYU El vino que era así se nacieron todas las flores Y en la mirada del panquilis cantaron los ruiseñores ¿Pues aquí? ¿Pues aquí? ¿Pues acá? Ya viene amaneciendo y la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció 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 ¡Vamos! ¡A la veo! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ale! ¡Aplausos, aplausos, paladarías! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!